Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Universo Lavados con Lavados En el capítulo anterior, que fue un directo, chicos, quedé encerrado en una dimensión de bolsillo Morí al final, volví a la dimensión de un bolsillo tirando una enderpearl Eh, no Usando una enderpearl con una llave de las que aparecen con la tumba Y volví a la dimensión, estoy en el último piso de la dimensión a la que fui mandado Y volví aquí más que nada porque este piso tiene una enorme cantidad de loot Y como me he dado cuenta de que no es tan... Bueno, sí es inconveniente desde el punto de vista estar aquí porque me aparece otro de esos bichos Eh, súper fuertes que me mató de un solo golpe en el capítulo anterior Y... bueno, cuesta volver, ese es el tema porque aparte de volver al lugar donde... A esta dimensión, tengo que volver porque hay un error con la llave que no tendría que suceder Que no me manda directamente al lugar donde morí, sino que me manda al principio de la... de la dimensión Así que mientras buscamos la salida en esta media hora que vamos a tener de episodio Vamos a ver si podemos completar un poquito de todo lo que nos podemos llevar Porque hay cosas muy interesantes En el capítulo anterior les recuerdo que conseguí Que conseguimos, eh... Esta hacha que tiene 10 de daño de ataque Y básicamente... Tiene... Eh... Estunea... Da inhebración que no sé qué es Creo que si le doy al shift no Al shift aparecen un montón de cosas Pero, eh... Tiene... Tiene un montón de estadísticas que... Muy bien Eh... Si quieren pausenlo Es más, tengo la modificación de todas las estadísticas aquí Que esto viene por un modo aparte Es más, las estadísticas que se modifican directamente las tenemos aquí Lo único que tengo de negativo es el ataque speed Pero tenemos un... Eh... Una velocidad de nado superior Ah, en lo normal bastante superior Eh... Lo que les iba a decir chicos Este episodio posiblemente Posiblemente lo escuchen con, eh... Sonido alterado Por... Uy Tengo un poquito de lag porque recién inicio el juego Así que sepan disculpas Eh... Tengo un ventilador de fondo No pude... Estoy a último momento para grabar Y no pude hacer una negociación estable Con la otra persona que requiere el ventilador Así que si se escucha algo de fondo Después en la programación me voy a ocupar de quitarlo Eh... Estuve viendo un poquito el tutorial de esta dimensión Bueno, tutorial no Tengo que encontrar algo así como una puerta intermedia Entre los dos puntos No sé si llevarme esto Porque con esto se pueden craftear Eh... Diferentes recetas que dan... Hay una que da un 800% de saturación Con un huevo y azúcar Me hago la tarta Con tres de... Me voy a llevar estos bloques Porque posiblemente Eh... Cuando dé hambre Que no sé por qué no está dando hambre En este... Modo En esta dimensión Eh... Pueda ser Que me dé muy buena saturación Cuando tenga... Eso Así que Esto es mío Aquí es donde morí en la vez anterior Aquí había un super jefe Del... Modo de Shushutsu Cosa que me preocupa porque Ahora estoy medio cheto Con la armadura que tengo Si bien no es de las mejores armaduras Se me están por romper las botas No es de las mejores armaduras del juego Eh... Es buena Bastante buena Está en... Como en un intermedio Antes del diamante Póngale No sé cuánto tiene el diamante En el casco Pero vamos La armadura de cabra Aguanta bastante mejor Que lo que tengo puesto Aunque no sé qué tan abajo Está la de bronce Así que La idea para el episodio de hoy Es Largarnos de acá Lo mejor y más pronto posible Cosa que veo un pelín complicado Porque ya ni me acuerdo Por dónde estaba yendo Creo que si vamos a la sección Que está más oscura Vamos a tener más Posibilidades de que se genere Terreno nuevo Y por ende más posibilidades De salir El pasillo esté bastante largo No creo que haya venido por acá O tal vez sí Porque aquí hay cosas En el suelo Ah no Esto es Uy Bueno Eso era un cangrejo No era loot Por cierto Lo de los cangrejitos Estos No me acuerdo O sea Se tienen que generar En la otra dimensión No sé No recuerdo Que se estuviesen Uy Me dieron un logro El tesoro antiguo De los dioses Si me das Perfect Ballast Chem Chestplate Heavy Weapons Leggings Pickaxe Shovel Swords Y tridentes Más 10 de ataque 13 de ataque Heavy Weapons Meaning Tools Del Apotheosis Interesante Pues 10 de daño Que no sé A cuánto equivale Creo que esto Es Por fuera De los encantamientos Así que Viene bastante bien No sé por Ah Se está leyendo Porque hay una Enorme cantidad De De enemigos Generándose En la parte de atrás Ustedes Tal vez No sientan El lagazo En el video Pero yo que lo estoy jugando Sí Así que Vamos Con calma O la mayor Calma Que se pueda Porque En el Directo Me puse Bastante nervioso Porque eran Mucho Era mucho Mapa Con generación Nominal Y Ver todo el tiempo Las mismas estructuras Dentro de un laberinto Sí Te pone un pelín nervioso ¿Qué está pasando? Voy a ver Estoy escuchando Explosiones Constantes Y no sé si Hola Son personas Estos perros Cabe aclaré Que suenan Como aldeanos Estoy viendo Si acá no hay un Ah Si hay un enemigo ¿Qué es? Puede Mueve rápido Así que Conseguí fama Era del Más cangrejitos Me voy a fijar Este cofre Hay varias salas Aquí Así que Voy a revisarlas Bien Por el simple De hecho De que Quiero ver Si está La salida Acerca Porque No quiero Que sea El cuarto No Segundo episodio Que me paso Más de media hora Aquí dentro Y quiero seguir jugando Está bien Que el loot Sea bueno Bueno En parte Porque hay que encontrarlo Eso sí Vale Está uno de esos Pájaros De Trueno Cerca Los que vimos Cerca de la casa Creo que fue Cuando empezamos La serie Ok Creo que Ese que está ahí No me va a atacar Que es bueno Vamos a ver Me supongo Que sí Es todo Creo Todo ¿No? Ahí todo Sí Pues Uy Se los carga rápido No sé Por qué le aparecen Tantas Cosas A los costados Pero mientras Mientras que no Me ataque a mí Mientras que sea Buen tipo Todo bien Esto lo voy a quitar Porque me ocupa Demasiado espacio Y con uno Estoy bien ¿Qué es esto? No me aparece No me aparece Lo que es Smell with Charcoal rib De Solvice Moor Ok Dos puertas Una al lado De la otra Y seguimos Sin Salida Voy a estar Revisando bien Los cuartos Para ver si En una de esas Una de las puertas Una puerta Random Me da Una salida ¿Verdad? Que por Aquí no es Nada Interesante Por acá Interesante Por acá Puerto vacío Con ¿Qué es esto? Memory Si yo me tomo esto El tema es que Como no tengo hambre Hasta no andar Mucho O no sé qué Tampoco voy a saber Si puedo salir de aquí Tomándome uno De estos jugos Uy Qué susto Por cierto Acabo de recibir La notificación De que puedo subir Un punto Aquí Y lo voy a poner Para las llaves Más que nada Porque Así me Gasta todo el proceso De tener que buscar Un enderpearl Cada vez que muero Me va quitando El proceso Porque Va aumentando El porcentaje De aparición De la llave Mejorada Dentro del inventario Cuando uno muere Así que Estoy Empezándome A poner nervioso Otra vez ¿Esto qué es? No Lo de los espacios Novenales Cuando uno Lo meten Adentro De un laberinto Está interesante Cuando lo ves En un video Cuando te toca Vivirlo Por uno mismo Si te pone Bastante nervioso Porque ya no sé Por dónde Pasé Por Más Ahora En mi casa Esa suena Como que Cada lugar Que en el Que paso Por el que paso Lo repetí ¿Qué es esto? Esta es la Pouch ¿No? Vale Y yo tenía Una mochila Que me crafté En el capítulo Anterior Que no está En mi inventario Un momento Chicos Vamos a ver Que está pasando Porque puede ser Que la mochila Se... Acá está Menos mal Porque ya Volverlo Pongo esto acá Esto acá Eh... Cosas que tengo Que tirar de aquí Más que nada Todo lo que No me sirva Ahora que lo pueda Conseguir de buena forma En la otra dimensión De aquí me va a salir Uno de esos cositos azules ¿No? O que me dio A un libro Encantado Curs of Own Stange Amplir Bone shield When hit Bone shield Ok Y esto Es... Ah Me dice Todo lo que hay Adentro de De la mochila Con solo pasarle La mano por encima Yo me imagino Luco Milk Ah Da suerte esto Cool it No Me imagino Que cuanto más Te acerques De... Te alejes Del centro De la dimensión Más Probabilidades hay De que se genere Una puerta De salida Y si no lo programaron Así La verdad Los que crearon El mod Bastante sádicos Porque están Volviendo Los cofres Están Hace rato Sin darme Nada bueno Yo esperaba Por lo menos Sacar una armadura De la dimensión Esta Si les soy Sincero Le estoy sacando Más Cosas Cosas Raras Cosas De mods Que oigan No me quejo Short Inventory Un momento Esta es la mochila Ah Vale Porque estas mochilas Se le pueden Se le pueden Poner Aumento Ok Acaban los aumentos Lo del backpack Settings No lo voy a tocar Porque Esta raro Y si meto La pata En un mod ¿Qué es eso? ¿Es un conejo? Pues es alto Voy a tratar De matar Estos bichos Ah bueno Mato rápido El pez dorado Este Y Ah Los perros Eh Buf Hay muchos bichos Que no entiendo Que Que son ¿Pasa por la puerta? No Pues Ah Demogorron Pues Su problema Es que no he pasado Por la puerta Otro de estos Helping No se si Estos son buenos No los voy a matar Ahora Ahora si Estos de acá No es tonto Pero no creo Que sean Día de neutral Pues No tan fácil Eh Ojo Ah Eso pasa Esos ojos Que le aparecen A veces A los bichos Alrededor Es que Regeneran Toda la salud Es por Ponsentaje No entiendo Muy bien Todavía El porqué Pero bueno Otro de lo De la muerte Otro puntito Y nos llevamos Esto A ver Eh Que iba a hacer Así Le damos otra vez Acá Acá O no Acá Que me Que me dieron Pues no se me Invertió El punto No sé porqué Ah Voy a invertir Por cierto Los puntos Antes de que Me olvide En este árbol De aquí Ah Cierto Voy A cada vez Sale más caro Comprar uno Ok Eh Damage Wagon En Repos Eh En En Armor Confirme Y no puedo más A partir del 8 Será que me deja Comprar Por cierto Ahí está Tengo muchos Botones Como Tengo que Canexar Tantos Botones A Bindiar Tantos Botones O tantas Configuraciones Al juego Eh Tengo varios Botones Para cada cosa Así que Cada tanto Voy a tener Que apretar Dos veces Un mismo Botón Para que Haga Dos cosas Distintas O cierre Un panel Que abrí Con uno Con uno Distinto Claro Si lo sé Pero Es el mejor Apaño Que puedo Hacer Si no Me tocaría Volver a Configurar Cada uno De los Botones Por separado Y eso Se Estoy tratando De rellenar Los espacios En blanco Pero No hay No hay Salida Hasta ahora Hay dos Salas No sé Si es Que se Buggearon O están Mal Mal Generadas Como que Aquí no va a Aparecer Nada más Interesante Aquí dentro O sea El H Bueno Si antes Los digo Que acá In Barrier Barrera 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 de In Esto debió De haber sido Alguna habilidad Que Otro Bicho Rompió Y que Me dio La barrera Me dio La habilidad En sí De bloque Que no tendría Que ser Dropeable Puerta Número No sé Cuánto Tampoco Tampoco Me pregunto Si tengo Que buscar Alguna Sala Porque estoy Viendo El minimapa M U Ahí hay Pelea Aquí nada Tampoco ¿Qué está pasando Acá? Esa es más Grande ¿No? Una pregunta Si yo hago así Ah Vamos a ir sacándonos Estas polillas De encima Ahora que me doy Cuenta Hay velas En el techo Podría usarlas De decoración Si no fuese Que llevo El inventario Petado De un montón De cosas Que me voy a necesitar Me la llevaría Hay un agujero Negro En mitad Del pasillo Voy a ver Si ese agujero Es la salida Me voy a llevar Esto ¿Qué es esto? La mesa de crafteo Si No es desgraciado Vale Nada 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 Me lo suponía Y aquí tenemos El espacio negro Que No está aquí Un momentito Chicos Que me llegó Un mensaje Voy a ver De qué trata Que ni sé Donde dejé El Nada Hace mucho Que no grabo Tan tarde Y la verdad Estuve cambiando El El horario Del sueño Por algo Un poco Más normal Y Estoy empezando A sentir que Se me están cansando Los ojos También Puede ser Que esté yendo Un bate De copper Eso fue un bostezo De recién Chicos Me quedé Me estoy cansando Vale Estoy más cansado De lo normal Pero es porque Me estoy yendo A dormir Más temprano Van No Porque yo creo Que me quedé Hasta las 4 de la mañana Pero últimamente Estoy acostándome Más temprano Más que nada Porque hay alguien Que pide cari Uff Hay alguien Que pide caricias En mi casa Constantemente Es horrible No saben Nada Todo bien Todo regio Tendría que haber Traído Por cierto Eso Les iba a comentar Tendría que haber Traído Un episodio Ayer Eh Bueno 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 Eh Ok Aquí tengo Ah bueno Salió Salió mejorada La llave Espera Un momento Si yo tengo Esta llave Me va a llevarla A la dimensión Me va a dejar En otro lado Tendría que llevarme Por lo menos Un teletransporte Que me lleve De la dimensión Hasta mi casa Y como voy a buscar Un teletransporte Si mal no recuerdo Cerca del Spawn de mi casa Había una aldea Por cierto Este tipo Este tipo de aquí Que es esto Mechanical Fusion Ambient Ok Si mal no recuerdo Por aquí Tiene que haber Una Me voy directamente Porque ahora que lo estoy pensando Tengo que Craftear un pico Un montón de cosas más Y yo no sé Si esto me va a llevar Directamente a mi tumba Que ojalá que sí Que no pasó Ok Eh El problema ahora Va a hacer Moverme Hasta mi tumba En un maverinto Solo sabiendo La dirección inicial Sí Pues Eso sí que es un problema Y sin armadura Y ahora sí que no sé Dónde está Por aquí yo pasé No por aquí no Me estoy alejando A ver En algún momento Uno de estos pasillos Este por ejemplo Bien Bien Ahora es donde encuentro La salida Ok Ok Por lo menos Ven el minima Para la sala Donde Bueno ¿Qué es eso Que me está persiguiendo? Este es el momento No grave aparte As There were no items To be stored Ok Ya estamos de vuelta En realidad Ha pasado un día Pasaron cosas Crash Por un mod Que agrega Una enorme cantidad De contenido Al juego Y lo voy a tener Que salvar Aunque creo que Ahora me va mejor Lo voy a tener Que salvar Metiendo otro mod Así que Aquí puedo Un teleport Por si las moscas Voy a poner Un Waypoint aquí Vamos a remover Las muertes Y vamos a poner Un nuevo punto Que se llame Teleport A casa Y va a quedarse En esta dimensión ¿Vale? Bueno Cosas Han pasado dos días ¿Ok? Desde que Muerto A ver A ver A ver Bueno Sí Así va a ser Siempre En este Modpack ¿No? O sea He aprendido Que No me van a perseguir Uno Sino Cinco Todo el tiempo ¿No? Aunque creo Que tengo vida Para enfrentar A este pescado Sí A ver si puedo matar A este señor De aquí Importante Irnos ya De la dimensión Porque He demostrado Que salvo Voy a quedarme Registrando Un par de cositas Aquí Me voy a enojar Porque yo escuché Que se rompió algo ¿Eh? Ah Las botas Bueno Tenemos que empezar Urgentemente Con un montón De cosas Porque me he dado cuenta Que el modpack Sí es complicado Es mucho más complicado De lo que yo pensé Que sería Porque hay un par De cositas Estoy hace meses Haciendo este modpack ¿Vale? Y hay algo que No sabía Y es que Usted tiene TNT en la mano No Hay un par de cosas Que no sabía Ni comprendía Ni acababa De comprender Y es que El modpack Tiene una Progresión Complicada Así que Vamos a llevarnos Una Esto no lo voy a tocar Porque creo que Funciona como Una alarma Que atrae enemigos Y Es peligroso Voy a matarlos Con el hacha Así No Gasto tanto La espada Que esa espada Me parece hermosa Y Bueno Ya tiene un encantamiento Bueno Que no le saco El máximo provecho Por Por determinadas cosas ¿Este quién está lanzando Exactamente? Toma El problema De estos bichos Che No sé si volver a meter Otro mod Como el que saqué Porque Va bien Por ahí meto El de los vikingos Que fue un mod Que quité Que estaba bueno Pero bueno Dicho y hecho Todo esto Tengo idea De cómo hacer la casa Ya quiero ponerme Con Un par de cositas Del mod De Del mod Apotheosis Pero Quería primero Terminar Con todo lo que Viene siendo El pack de mods Sé que Este lugar Es Mucho De luteo Así que Perfecto ¿Eh? Funcionó Funcionó ¿Qué hace ese señor ahí? No tendría que estar No tendría Porque está lloviendo Permiso Este es el único permiso Que me doy En la serie En cuanto a Creativo Y tal Bueno Obviamente Tuve que volver Con esto Porque no iba A salir más De esa En realidad La generación Te obliga A moverte Muchísimo Y Por bien de la serie Ya tenía que salir Así que Es lo que tiene Estar atrapado Enormemente En esas cosas Por cierto Voy a poner todo esto En un cofre Y vamos a empezar A planificar Cómo va a ser El tema De la casa Esperen que Quiero quitar Nuestro skin Del burning chaos Buen mod Interesante La mochila Por favor ¿Cómo abro Vale ¿Cómo abro La mochila? Tiene que haber Una tecla Que seguro Que tengo que Bindear Para poder Usarla Esperen un minutito Vamos a Meter esto aquí Esto me lo quedo Esto lo quito Bueno ¿Y esto qué es? ¿Qué eres tú? Ah Si morías De un golpe Vale Tengo un minutito Aquí viene la parte Donde empiezo A quitar porquería Bien Meto esto Y me quedo con esto Vamos a dejar cosas En la parte de arriba De la ca... El arco Me lo quiero quedar Esto lo quito Imagino que los tarros Los podría hacer Después Y... ¿Dónde metí? Aquí Listo Continuemos La mochila De momento La voy a dejar De costados Como se pueden hacer fácil No sé cuánto costarán La hacer una de las Ampliaciones De la mochila Que por cierto Este episodio Tiene que durar Mucho menos En realidad Ya estamos en hora Porque va a ir Complementario A la anterior Y después Voy a hacer un par De revisiones Y vamos a volver Con Un nuevo mod Espero Porque no quiero Bajar del número En el que estoy Aunque siento Que el minecraft Me está yendo Bastante mejor Este... Este señor Que está aquí No es el mismo De antes Ojo ¿Qué es esto? Fuset coin De la potencia De cadetions Y bloc Of rest Más Me dan El Mechanical Fusion Anvil Que es del Cataclysm Wow Como les iba diciendo Lo primero Que tenemos Que hacernos Es Una Cuevi casa Bonita Estructurada Voy a quitar Todas las plantas De aquí arriba Y voy a hacer Un suelo A esta casa Y voy a hacerme Una casa del árbol Donde pueda vivir Varios episodios Y en ese Vivir varios episodios Voy a hacer El craftear Varias cosas Una de esas cosas La verán en capítulo siguiente Porque no me quiero adelantar Eh... A ver Wensocker Esto Si yo le doy a la U Se mejora Ok Se transforma Se transforma Ok Tengo que ver Donde van las cosas De este modo Y con el este Que se hace Uno cocinado Y con el cocinado Se come Y me da Absorción Y comida Que está bien Esto ya sé para qué es Y las gemas Las gemas Me voy a ocupar Reponerlas en otro lugar Así que dicho eso Seguiré planando Ahí arriba Y alisaré Todo esto Para el siguiente capítulo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este Disculpen si estuve Un poco distraído En algunos momentos O si vieron que estaba Demasiado apurado Pero me está Costando un poquito Más de lo que pensé Volver a la dinámica De Grabar videos Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau